Fanfic. Naruto barra la leyenda de Korra, nombre. Paragón de Korra. Creador. Deus Swiftblade. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 14. Interrogatorio e información. Ubicación. Ciudad República. ¿Qué has encontrado? Naruto le preguntó a Lin mientras estaban en la sala de observación, mirando a través de la ventana a la mujer esposada a la mesa. Las salas de interrogatorio habían sido diseñadas y construidas de tal manera que la persona interrogada no supiera que estaba siendo observada. La larga pieza de metal frente a ellos era en realidad un espejo unidireccional. Nada, respondió el jefe de policía alfile Paragon. ¿Estás seguro? Naruto, ella no ha abierto la boca desde que tú y los otros oficiales la trajeron al cuartel general para ser interrogada. Envié a dos de mis mejores interrogadores allí, jugando como policía bueno barra policía malo. Trabajaron con ella durante dos horas y no sacaron nada de ella. Y ella no existe en nuestros archivos. A todos los efectos, es un fantasma. Oh, lo dudo mucho, comentó Kurama. Ahora no, bola de pelo, le dijo su Hinchcricki. Relájate, ¿quieres? Ignoró al zorro y mantuvo su enfoque en Lin. ¿Está usted seguro de eso? Ella frunció el ceño ligeramente a cambio. Sí, estoy seguro. No hay nada en nuestros archivos sobre ella. Y no creo que vayamos a sacar nada de ella. Puede que te equivoques ahí. ¿Qué te hace pensar eso? Dame unos minutos con ella. Le sacaré algo de información. No, absolutamente no, declaró, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Y por qué no? Le preguntó a ella. En primer lugar, no eres policía. No puedes simplemente entrar allí e interrogar a quien quieras. Mi ser policía no te ha detenido antes, ¿por qué debería hacerlo ahora? Él estaba en lo correcto. Ella lo había utilizado cuando tenían un hueso duro de roer en esa habitación o en cualquier otra habitación igual. Él sacaría la información de la nuez con encanto o simplemente los aterrorizaría lo suficiente como para hacerlos romper, todo sin mover un dedo. Pero no podía dejarlo entrar ahora y tenía una razón válida. Vi la mirada en tu rostro cuando la trajeron, Naruto. No esperabas que ella estuviera aquí. ¿Sabes quién es ella? No, pero sé lo que es. Es una kunoichi de Konohagakure, en los países elementales. Estaba parcialmente acostado allí, ya que podía decir quién era ella en general pero no específicamente. Los ojos de Lin se abren ligeramente. Cuando era niña, le contaron algunas historias sobre los países elementales y los guerreros que vivían allí. No le dijeron mucho sobre todo por el hombre que estaba en la habitación con ella. Naruto había venido de los países elementales cuando tenía 13 años y la única vez que regresó fue justo después de la guerra de los 100 años. No había vuelto desde entonces y no hablaba del lugar. Ahora, una mujer de esa tierra estaba sentada en su sala de interrogatorios y Naruto quería hablar con ella. Sea como fuere, estás demasiado cerca de esto, Naruto, le dijo. Puedo decir eso con solo verte mirarla. Vio ira y furia en esos ojos cuando él había mirado a la mujer. Pero también pensó que vio un poco de curiosidad. Lin, ella no se va a romper con tus interrogadores, le dijo en un tono de voz práctico. Ella es lo suficientemente fuerte para soportarlos. Pero si voy allí y hablo con ella, te garantizo que comenzará a hablar. Tengo la sensación de que ella está detrás de la muerte del trabajador portuario y el acoso. ¿Realmente quieres una oportunidad como esta para pasar a tu lado? Realmente no lo hizo, pero también sintió que no podía dejarlo entrar allí. Conduciría a cosas malas y peligrosas. Pero quería saber qué estaba haciendo esta mujer en su sala de interrogatorios y en su ciudad en general. Quería saber y, en el fondo, sabía que la única manera de averiguarlo era si dejaba que Naruto entrara allí. No, no lo hago, dijo finalmente en reconocimiento. ¿Entonces qué vas a hacer? Le preguntó a ella. Dijo derrotada y abrió la puerta. Puedes hablar con ella. Gracias, Lin. Sin embargo, estaré observando desde aquí. No habría ocultamiento de lo que él hará de ella. Si no estaba contento con sus palabras, no dijo nada al respecto ni lo mostró en su rostro. Bien, pero no quiero que nadie intente sacarme hasta que termine, dijo. Salió de la sala de observación y dio un paso a la derecha, ignorando el sonido de la puerta al cerrarse. Se paró frente a la puerta de la sala de interrogatorios y golpeó el suelo con la punta de su zampacudm tres veces. El sonido que hizo resonó lo suficientemente fuerte como para que Lin lo escuchara. La puerta de la sala de interrogatorios se abrió y la vio sentada allí con las manos esposadas a la mesa. Siguiendo su recomendación, los esposaron a un brazo de distancia para que ella no pudiera hacer sellos manuales. Lo último con lo que quería lidiar en ese momento era que ella escapara y él se viera obligado a perseguirla y arrastrarla de regreso al cuartel general. Entró en la habitación y se sentó en la mesa frente a ella, colocando su arma sobre la mesa. Él la miró fijamente, tomando nota de que parecía que podría tener entre mediados y finales de los 30, posiblemente incluso principios de los 40. Durante un largo segundo, no se dijeron nada. Entonces, ¿tienes un nombre o voy a tener que poner aquí y hace un tonto ataque en tu lápida después de que te mate? Le preguntó, rompiendo el silencio. Ella nos movió, pero sus ojos se abrieron un poco. En este momento, estás pensando él no puede simplemente matarme. De hecho, puedo. Extendió la mano y agarró su zampacudm, sacando la hoja unos centímetros. Sinobi, y mucho menos Kunoichi, tienen prohibido venir a los países doblados. En 70 años, esa ley no ha sido violada. Pero ahora, estás aquí en clara violación de esa ley. Debería matarte y terminar con eso. Pero soy lo suficientemente cortes como para tener su nombre antes de hacer tal cosa. Ahora, ¿qué es? La mujer lo miró fijamente durante mucho tiempo, tratando de ver si haría lo que dijo que haría. Finalmente, ella habló. Mi nombre es Rin Ataque. ¿Alguna relación con Kakashi Ataque? Le preguntó, quitando las manos de su ar. Ella asintió una vez. Soy su hija menor. Hizo una pausa por un momento ante esas palabras, mirándola fijamente. ¿Su más joven? Él repitió. Ella asintió pero él la ignoró. ¿Estaba tratando de ser el próximo Jiraiya o algo así? ¿Lo lamento? Preguntó con una mirada confundida en su rostro. No importa, le dijo. Se quedó en silencio por un momento, pero luego optó por hablar de nuevo. ¿Vas a matarme? Tal vez, admitió sin rodeos. Pero ni siquiera sabes por qué estoy aquí. Ella protestó. Eso es cierto, pero realmente no me importa. Eres un shinobi en los países controlados. Extendió la mano hacia su arma de nuevo, sacándola lentamente. Debería matarte ahora mismo y acabar con esto. Espera. Solo espera, ¿quieres? Exigió, el pánico y la ira brillando en sus ojos. Qué bueno, finalmente estás mostrando algo de emoción, comentó con sequedad, viendo la emoción en sus ojos. Naruto, estás disfrutando esto demasiado, le dijo Kurama en advertencia. ¿Puedes culparme? Preguntó en silencio. ¿Podrías simplemente escuchar lo que ella tiene que decir? ¿Podrías simplemente escuchar lo que tengo que decir? Exigió Rinatake. ¿Ves? Ella está de acuerdo conmigo. Ella ni siquiera puede oírte, le dijo el fiere Paragon al zorro. ¿Importa? Escucha lo que tiene que decir, Gaki. Dejó de sacar la hoja de su vaina y dejó que el aire se calmara. Está bien, dime lo que tienes que decir, le dijo finalmente a la kunoichi. A pesar de que ella parecía aliviada de escuchar esas palabras, él mantuvo sus dedos en la empuñadura de la Zampakudm, golpeándolos contra ella. Notó los dedos y el alivio desapareció rápidamente de sus ojos. No habría venido aquí si no tuviera otra opción, comenzó. He estado rastreando una serie de secuestros y parecían originarse en este lado del planeta. Hizo una pausa, sin saber si había oído bien esas palabras. Giró ligeramente la cabeza para mirar el espejo unidireccional, a pesar de saber que no podría ver el rostro de Lin. Giró la cabeza hacia atrás y tomó sus dedos de la empuñadura. Explícate, desde el principio, le ordenó. Se compuso y comenzó. Durante algún tiempo en los países elementales, se han encontrado niños que podían manejar tres de las cinco transformaciones de la naturaleza sin usar sellos manuales ni ningún jutsu real. El séptimo Okage me ordenó que averiguara sobre ellos y terminara si yo lo que descubrí fue que estaban siendo vendidos al mejor postor para ser soldados o cualquier otra cosa. Así que rastreó donde estaban. Ella sacudió su cabeza. No, no lo hice. Nunca supe donde estaban retenidos. Pero lo que sí averigüe fue de donde venían. Venían de este lado del mundo, finalizó. Entonces, decidiste abordar un barco y venir aquí, a pesar de las leyes establecidas para evitar que tu tipo de gente haga precisamente eso. Ella le frunció el ceño, la ira y la indignación por su tono en sus ojos. Eran niños a los que les habían lavado el cerebro para que sirvieran como soldados y cosas peores en una tierra que no conocen. Si no podía detenerlo allí, al menos podría venir aquí y detenerlo en la fuente. ¿Y qué hay del comerciante y trabajador portuario que mataste? Le preguntó, aún manteniendo su tono unífeme. Ella parpadeó. ¿Qué trabajador portuario? No intentes eso conmigo, mujer. Sé cómo mata un shinobi y todo estaba sobre ese trabajador. Y te atraparon matando a ese comerciante. Entonces, ¿por qué los mataste? Porque eran parte de lo que estaba pasando. Ella le dijo. La poca información que tenía al venir aquí me dio algunos nombres y lugares. No dijo nada. Él la miró fijamente durante un largo momento antes de colocar su mano completamente en la empuñadura. Miró el arma y luego a él, pero no hizo nada en respuesta. Cerró la zampa. Kudmi la recogió de la mesa mientras se levantaba de la silla. Sin decir una palabra, salió de la habitación. Se encontró con Lin fuera de la habitación cuando ella la acercó. Bien. Ella le preguntó. Deberías profundizar en los dos que ha matado, ver si lo que ha dicho es cierto, respondió. ¿Qué hay de ella? Miró la habitación detrás de él. Creo que deberíamos dejarla allí por ahora, dejar que se cuide. Averiguar si está diciendo la verdad o no es más importante. Estaba hablando de niños secuestrados de los países torcidos. ¿Por qué mentiría sobre eso? Es mejor tomarlo con pinzas, Lin, le dijo al jefe de policía. Solo ve a investigar a esos tipos y asegúrate de ellos. Pasó junto a ella, yendo por el pasillo. Su ritmo era rápido, lo que le permitió llegar al vestíbulo en el menor tiempo posible. No se detuvo allí, siguió caminando fuera del edificio. Allí, ¿ves? Kurama le dijo mientras dejaba atrás el edificio. Ella no estaba aquí por ti. Ella todavía está aquí. Y tan pronto como la ayudes a descubrir qué está pasando aquí, se irá. ¿Ayuda? Repitió mientras caminaba por la calle. Ni siquiera intentes eso conmigo, Gaki. Ambos sabemos que crees lo que ella te dijo. Esa mierda de indagar es solo para ganar tiempo. Quizás, concedió. El Kikvi soltó una risa áspera ante esa palabra. ¿Quizás? Él repitió. No hay tal vez aquí, Naruto. Vas a ayudarla y tal vez ella pueda ayudarte. Ante eso, el humano de los dos se burló. ¿En qué podría ayudarme? Sabes muy bien en qué podría ayudarte. Cierta relación rubia tuya. La burla se desvaneció cuando su expresión se endureció en un ceño fruncido. Era un ceño que habría hecho que cualquiera que lo mirara quisiera darse la vuelta y huir, fue una suerte que la gente en la calle pensara que era solo otra persona caminando. No, absolutamente no, declaró. Kit, ella podría ayudarte a probar tu teoría. Dije que no y lo decía en serio. Ubicación. Apartamento Uzumaki. Después de que esa mujer fuera capturada por la policía, Naruto había enviado tanto a su estudiante como a su nieto de regreso al departamento, diciéndoles que esperaran allí hasta que él regresara. Así que se sentaron en medio de la sala de estar, Asami se habría sentado en el sofá si Arashi no le hubiera dicho que no lo hiciera. Entonces, ¿sabes de qué se trata todo eso? Asami le preguntó a Arashi. ¿Qué te hace pensar que lo sé? Preguntó de vuelta. Él es tu abuelo. Pensé que lo sabrías. No lo sé. Lo que sucedió allí fue una completa sorpresa para mí. Nunca antes había visto a su abuelo tan callado en su vida. El anciano siempre tenía un comentario o una broma sobre lo que pasaba o se decía. Pero no hubo ninguno con esa mujer. Lo había hecho todo en completo silencio. Personalmente, la joven rubia sintió que era un poco desconcertante. No sabía qué más decir, así que miró alrededor de la sala de estar. Casi había esperado que el lugar oliera a humedad y pareciera que no se había limpiado en mucho tiempo. Pero eso no podría haber estado más mal, de hecho, parecía recién limpiado. Debido a que vivió en una mansión durante la mayor parte de su vida conocida, pensó que el lugar era un poco estrecho. Pero resultó que, en realidad, era de tamaño moderado y con una pequeña cantidad de desorden por todas partes. A pesar de ser el modelo de la Nación del Fuego, la habitación no estaba decorada con los colores de la Nación del Fuego. Más bien, tenía un poco de cada país. Las alfombras eran de un rojo intenso que recortaba muy bien el fuego que ardía en la chimenea. Las paredes estaban pintadas de un azul marino profundo que daba una especie de ilusión de movimiento cuando el fuego se movía. Donde el piso no era de madera dura, eran baldosas coloreadas en un rico color marrón tierra. Los abánicos que giraban perezosamente en el aire habían sido pintados con un naranja tenue. Asami nunca había visto un lugar así y podía admitir que era bastante impresionante. También estaba segura de que otras habitaciones del apartamento estaban hechas de la misma manera. Recordando cómo Arashi le había dicho a ella y a los hurones de fuego que sucedían cosas extrañas y extrañas en este apartamento, miró a su alrededor para ver si había algún indicio de tal cosa. Pero ella no vio nada fuera de lo común. Parecía un apartamento normal. Mientras miraba, vio una cama marrón en la esquina de la habitación que parecía no haber tenido un buen lavado en algunos años. —¿Oye, qué es eso? —le preguntó a Arashi, señalando la cama. Lo miró. —Esa es la cama en la que solía dormir Nila, respondió. Siempre le gustó dormir junto al fuego. Había oído hablar del Shir Su antes tanto del rubio como de su abuelo, aunque vivir con un animal que quería matarte nunca le pareció una buena idea. ¿Alguna vez trató de matarte? Se rió de eso. —¿Estás bromeando? Nila me amaba. Era mi hijia quien odiaba. Me dijiste eso antes. También me dijiste que el Shir Su seguía tratando de atacar al señor Naruto. Él seguía riéndose como si lo que ella estaba diciendo fuera una broma. Tienes razón, y por lo general comenzaba en el desayuno. Jiji salía del dormitorio y se dirigía a la cocina. Nila estaba al acecho para intentar atacarlo, generalmente con la lengua. Pero una vez que golpeaba y fallaba, Jiji siempre decía y buenos días para ti también. Nila, y seguía con la rutina como si nada estuviera mal. A veces, en su lugar, simplemente insultaba al Shir Su. No pudo evitar fruncir el ceño ante esas palabras. ¿Por qué alguien viviría con ese tipo de cosas una y otra vez? Dejó de reírse. Le hice a Jiji esa misma pregunta después de que Nila muriera cuando estaba sentado en esa mesa de allí. Hizo un gesto hacia la mesa del comedor a la derecha, al lado de la entrada a la cocina. Me dijo que solo eran viejos hábitos que mueren con dificultad. Después de decir eso, sirvió un trago y brindó por el Shir Su, diciendo aquí tienes, sarnosa excusa de rata ciega. Saluda a June de mi parte. Miró al niño durante unos segundos más, tratando de averiguar qué había dicho sobre su propio abuelo. Parecía que estaba aprendiendo algo nuevo sobre su maestra todos los días. Pero también parecía que la mitad de las cosas que aprendió no eran ciertas. Así que giró la cabeza para volver a mirar la habitación. ¿Qué estás haciendo? Arashi le preguntó cuando notó lo que estaba haciendo. Solo trato de encontrar las cosas raras y extrañas de las que me hablaste, respondió ella. Hasta ahora, ella no estaba teniendo suerte. No encontrarás nada que se destaque. Todo ha sido limpiado. Todo lo que queda son las historias. ¿Cómo qué? Lo pensó, tratando de pensar en uno que no la asustara de inmediato. Bueno, hubo una vez en que un espíritu se quedó atascado en nuestro fregadero. Ella lo miró, sin saber si lo había oído bien. ¿Y podrías repetir lo que dijiste? Ella le preguntó. Creo que no te escuché bien. No, me escuchaste bien. Realmente teníamos un espíritu atrapado en nuestro fregadero. Se quedó con nosotros durante la mayor parte de una semana. Está bien, ¿cómo se quedó atascado el espíritu en el fregadero? Eso no lo sé. Solo estaba allí una mañana. Me asusté muchísimo cuando fui a lavar mi plato. Allí estaba yo, dirigiéndome al fregadero para limpiar mi plato cuando vi este espíritu con un ojo. Y una boca moviéndose a la mitad del desagüe. ¿Qué hiciste? Tenía 10 años, ¿qué crees que hice? No lo sé, respondió ella, rodando un poco los ojos. Por eso estoy preguntando. Ella tenía razón, así que él le dijo la verdad. Grité y prontamente traté de matarlo a golpes con mi plato. A Sammy le dio uno mucho antes de que empezara a reírse. Oye, no fue divertido. Pensé que un monstruo se había metido en el fregadero y no se iría, protestó. Podía ver el humor ahora, pero no entonces. Entonces, ¿qué pasó después? Preguntó ella, controlando su risa. Gigi salió de la habitación y me calmó. Cuando trató de alcanzar el espíritu, le silbó y casi le arranca los dedos de un mordisco. Simplemente lo dejó allí después de eso. Así que viviste con un espíritu atrapado en el desagüe durante más de una semana y tu abuelo no hizo nada al respecto. Había estado ocupado con algo en ese momento, por lo que en realidad no estaba mucho en casa. No fue tan malo. El espíritu se comió alegremente cualquier comida sobrante que tenía en mi plato. Si tuviera que adivinar, debe haber sido algún tipo de espíritu hambriento o algo así. Eso explicaría algunas cosas sobre por qué siempre tenías un plato vacío esa semana, comentó Naruto mientras entraba al apartamento, abriendo la puerta sin apenas hacer ruido. Tanto su estudiante como su nieto lo miraron con sorpresa en sus rostros, obviamente no esperaban que entrara en ese momento. ¿Lo notaste? Arashi le dijo. Puede que haya estado ocupado, Gaki, pero no estaba ciego. Sin mencionar que el espíritu siempre parecía bastante satisfecho cada vez que Arashi afirmaba haber terminado de cenar, agregó Kurama. Su Hinchkriki no dijo nada en respuesta mientras tomaba su arma del suelo y la sostenía por la vaina. Entonces, ¿qué pasó con el espíritu? A Sammy les preguntó a ambos, poniéndose de pie ahora que su maestra estaba allí. Cuando regresé y me di cuenta de que la cosa todavía estaba aquí, dibujé esto, le tendió la zampa Kudm para que ella lo viera, y estaba listo para apuñalarla. Afortunadamente, captó la idea y desapareció rápidamente. ¿Amenazaste con apuñalar a un espíritu? Repitió con un tono de incredulidad en su voz. Eso es lo que acabo de decir, respondió con total inexpresividad. ¿Pero y? ¿Pero qué? Le preguntó con un tono ligeramente burlón en su voz. Pero no puedes simplemente atacar a un espíritu. ¿Por qué? ¿Porque es un sacrilegio? Él la desafió, perdiendo la burla y reemplazándola con un tono interrogativo. Se detuvo y pensó en su pregunta. A decir verdad, ella realmente no había pensado en eso de esa manera. Probablemente fue un poco sacrílego atacar a un espíritu. Pero ese no fue su primer pensamiento. Solo pensé que un arma normal podría dañar un espíritu. En eso, se rió entre dientes. ¿Qué te hace pensar que esta es un arma normal? Le preguntó, golpeando un dedo contra su zampakun. Sus ojos se abrieron un poco mientras miraba el arma, los pensamientos corrían por su cabeza. Y si te quedas, Asami, podrías conseguir uno propio, le dijo Naruto. Pero solo si creo que te lo mereces. Siguió mirando el arma, ahora preguntándose si cumpliría su promesa. Empuñar un arma como esa sería algo de lo que aburrirse, para que no perdiera el control al respecto. Pero si no perdía el control, sería algo digno de respeto. Y, sin embargo, todavía tenía una pregunta sobre todo eso. ¿Por qué atacarías a un espíritu? La mayoría de los espíritus realmente no me quieren y he renunciado a tratar de convencerlos a todos de manera diferente. Espera, ¿quieres decir que yo también tendré ese problema? Si alguna vez tuviera que ir al mundo de los espíritus, eso podría causar un problema. Pero a eso, ladró una breve carcajada. No dije que tenían un problema con el paradón de la Nación del Fuego, dije que tenían un problema conmigo. Estarás bien, Asami. Jiji, ¿qué pasó en el cuartel general de la policía? Estalló Arashi. Había estado esperando allí con impaciencia mientras seguían hablando sobre el espíritu en el fregadero. Quería saber qué había pasado en la cárcel y quería saber ahora. Cualquier humor que su abuelo tuviera sobre la situación en cuestión, se desvaneció rápidamente con sus palabras. La interrogaron sobre lo que estaba haciendo aquí. La policía actualmente está revisando su información para ver si es cierta, dijo brevemente. Pero, ¿qué pasa con la mujer misma? Preguntó su nieto, ansioso por saciar su curiosidad. ¿Quién era ella? Eso es algo de lo que no tienes que preocuparte ahora mismo. Oh, vamos, Jiji. Tienes que hablarme de ella. ¿Tengo que hacerlo? Repitió con una ceja levantada dirigida a su nieto. Arashi palideció, dándose cuenta de su error tan pronto como vio la ceja. Yo, no quise decir eso. Solo quería saber, trató de explicar. Arashi, déjalo en paz, Naruto casi le ordenó. No te concierne. Inclinó la cabeza, no queriendo mirar al hombre mayor. Pero todavía tenía una pregunta. ¿Vas a matarla? Por un momento, todo lo que escuchó fue silencio. ¿Y qué acabo de decir? Su abuelo finalmente le preguntó. Para dejarlo en paz, respondió. Era obvio que no iba a llegar a ninguna parte con este tipo de preguntas, al menos no ahora. Bien. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Naruto. ¿Qué tal si subimos al techo y te enseño un par de cosas más sobre cómo usar ese kunai tuyo? Su nieto se animó casi instantáneamente ante esa oferta. En realidad, preguntó con un brillo de esperanza en sus ojos. Por supuesto, es posible que también te enseñe algunas otras cosas. ¿Estás interesado? ¿Está interesado? Naruto, se está moviendo en su lugar con alegría y emoción, le dijo Kurama. Diría que está interesado. Puedes apostar que estoy interesado. Arashi dijo con una gran alegría en su voz. ¿Ves? Te lo dije. ¿Negué el hecho? El Hinchcrick y le preguntó al Vigic. A su nieto le dijo. Bueno, sigamos adelante, ¿de acuerdo? Arashi prácticamente salió disparado a su habitación para agarrar los pocos kunais que le habían dado. ¿Qué hay de mí? A Sammy le preguntó a su maestra. No estaba segura de lo que él quería que hiciera. Síguenos, respondió. Observa cómo aprende. Piensa en ello como si estuvieras entrenando tu observación y quizás aprendas algunos trucos tú mismo. Está bien, dijo ella, entendiendo lo que él quería que hiciera. Ubicación. Mako. Dejó a Korva después del almuerzo, él siguió su camino y ella regresó al hospital junto con su figura de tía. No estaba haciendo nada tan importante. Más bien, era algo que él y su hermano tenían que hacer. Bolín todavía estaba buscando en los periódicos lugares que pudieran considerar, pero tenía una lista corta y estaba mirando los edificios en ella. Esa lista descansaba en su bolsillo mientras caminaba por la calle hasta el segundo lugar. El primer edificio había sido un no definitivo. Solo había sido una excusa para un escondite de Agni Kajin y él ni Bolín necesitaban volver a tratar con las pandillas. Tuvieron suficiente de eso cuando eran niños. Mientras caminaba, escuchó fragmentos de conversaciones de otras personas en la calle. Lo que más escuchaba eran chismes y a los que no le prestaba atención. Cosas como lo que alguien vestía o lo que hacía una persona realmente no era de su incumbencia. Pero escuchó algunas cosas que fueron interesantes, al menos para él. Escuché que Avatar Korra estaba curando a las personas que habían sido Bloodbent por ese terrorista Amon. Esa que él sabía que era verdad. Lo sé. Escuché que estaban haciendo fila alrededor de la cuadra para ingresar al hospital. ¿Crees que ella podrá curarlos a todos? Por supuesto que lo hará. Ella es el Avatar. Pero los igualitarios llegaron a mucha gente cuando tenían el control de la ciudad. ¿Tal vez podría enseñar la técnica a otras personas? ¿Qué? ¿Te refieres a otros maestros agua? Eso no sonó prometedor al final allí, pensó para sí mismo mientras doblaba una esquina, con la cara baja mientras pensaba para sí mismo. Después de que Amon fuera declarado maestro agua y maestro sangre, los sentimientos hacia los miembros de la tribu no eran buenos en este momento. De hecho, Mako tenía la sospecha de que la única razón por la que no habían ido Traskorra era porque ella era el Avatar. Pero esperaba que al final, las cosas se calmaran. Oye, míralo. Le gritó una voz, haciéndolo detenerse a medio paso y sacándolo de su tren de pensamientos. Miró hacia arriba y vio a un policía parado frente a él. ¿Qué? ¿Qué hice? Preguntó, su antigua naturaleza defensiva aflorando. Era algo que venía con él desde su infancia, ya que la mayoría de sus enfrentamientos con la policía no fueron buenos. Pero el policía no trató de acusarlo de nada que no haya hecho. Casi pisas una escena del crimen en funcionamiento, hijo, dijo con un tono de reprimenda en su voz. Oh, dijo Mako. Miró más allá del hombre. Había policías alrededor de un puesto comercial y habían acordonado el área. Dejó el lugar exactamente como estaba cuando se cometió el crimen, que había sido el punto. Los flashes iluminaron el área mientras los hombres tomaban fotografías de todo lo que tenían a la vista. Solo había un problema con todo el asunto. Un, ¿hay alguna posibilidad de que me dejes pasar? Preguntó. No era el único que estaba parado en el borde del área acordonada, pero probablemente era el único que realmente necesitaba pasar. El policía lo miró. Era un tipo de hombre grande y fornido que tenía canas en su cabello negro, que terminaba en una cola de caballo. También tenía una barba negra erizada que obviamente era más gris que el resto del cabello en su cabeza. Su uniforme no daba ningún detalle de su nacionalidad, pero la falta de piel oscura significaba que obviamente no era miembro de una tribu. ¿Tienes algún lugar para estar? Sí, lo hago y la única forma de llegar es por aquí. Lo siento, no puedo ayudar. Va a ser así por un tiempo. Agni, tómalo, se juró a sí mismo el maestro fuego de los dos. Parece que no podría llegar al segundo edificio en este momento. Tendría que ir a los otros que quedaban en la lista y esperar que el camino estuviera despejado para cuando regresara. Estaba a punto de darse la vuelta y alejarse, pero la actividad del crimen lo hizo detenerse. ¿Qué están buscando? Le preguntó al policía de aspecto fornido. ¿Qué es para ti? Preguntó el policía. Solo tengo curiosidad. Es la primera vez que veo una escena del crimen real. La mirada sospechosa que tenía desapareció ante eso y fue reemplazada por una de conocimiento. Están buscando pistas y pruebas sobre la víctima. ¿Alguna suerte? ¿Eres un oficial de policía? Le preguntó a Mako. ¿Uno? Ofreció una respuesta. Entonces, ¿por qué te lo diría? Lo siento, solo preguntaba. Levantó las manos en señal de rendición, no queriendo entrar en una pelea por eso. Bueno, ahora lo sabes mejor. El policía frunció el ceño y lo miró más de cerca, inclinándose para verlo mejor. Espera, te conozco. Si has visto Pro Control, no lo dudaría, respondió Mako con bastante facilidad. Oh, sí, eres el nuevo pez gordo de los Fire Ferrets. Te he visto jugar. Tienes algunos buenos movimientos en el campo, algunos que nunca he hecho. ¿Solías jugar? Preguntó. Cuando era más joven, sí, cuando las tortugas león vagaban por el planeta, respondió el policía, inclinándose hacia atrás con una pequeña sonrisa de broma en su rostro. ¿Por qué te detuviste? Ese es un juego de hombres jóvenes y yo no soy un hombre joven. ¿Quieres mi consejo? Sal de ahí y encuentra un trabajo de verdad antes de que sea demasiado tarde. La sonrisa desapareció mientras hablaba y su expresión era tan seria como sus palabras. Mako lo miró por un largo momento, escuchando esas palabras una y otra vez en su cabeza. Si se decía la verdad, él realmente no había considerado lo que vino después del Pro Control. Los partidos y torneos siempre habían sido la primera prioridad para él y Bolín antes de que Korra llegara a sus vidas. Una vez que eso sucedió, tomó un segundo asiento, pero aún se sentía importante. Ahora, un veterano del juego le decía sin rodeos que saliera del juego y encontrara otra cosa que hacer con su vida. Eso no era exactamente lo que quería oír en ese momento, después de todo, era un hombre joven, pero no podía negar su sabiduría. Pero lo primero fue lo primero. Necesitaba encontrar un nuevo lugar para Bolín y él mismo. Gracias, lo tomaré en cuenta, le dijo al policía. Ajá, por supuesto que lo harás, dijo con algo más que un tono de incredulidad. Mako no pudo evitar fruncir el ceño, habiendo escuchado el tono. Lo estaba tomando en consideración. Era algo a considerar y consideraría que lo haría. Comenzó a darse la vuelta para irse, pero se detuvo de nuevo cuando vio algo quemado en el puesto. Ese es un stand de triple amenaza, dijo sorprendido. ¿Qué estaba haciendo este tipo con ese tipo de stand? ¿De qué estás hablando, hijo? Le preguntó el policía. Ese es un puesto de cabaje corp. Sabía cómo eran esas cosas. Técnicamente, sí, comenzó. ¿Técnicamente? Repitió el policía, interrumpiéndolo. Ese es un puesto de cabaje corp. No tiene nada de técnico. Entonces, ¿por qué hay una insignia de la triada de la triple amenaza grabada a un lado del estrado? Preguntó, señalando la insignia. Estaba parcialmente oculto por la tela que colgaba sobre el costado, pero aún así lo reconoció. El fornido policía lo miró con ojos sospechosos. ¿Cómo sabes cómo es la insignia? Maldita sea, maldijo en silencio. Realmente no debería haberlo dicho. Ahora iba a tener que pensar en una forma de salir de sus palabras. Si estás pensando en una manera de salir de tus palabras, no te molestes, le dijo el policía bruscamente. Se estremeció ante las palabras. ¿Qué te hace pensar que estaba tratando de hacer eso? En primer lugar, vi ese estremecimiento. En segundo lugar, sé esa cara que estabas poniendo. Era la cara de tratar de salir de mis palabras. Un, yo, maldición. Era todo lo que realmente podía decir al respecto. Pero tuvo que admitir que lo que hizo fue impresionante. Entonces, de nuevo, ¿cómo sabes que esa es la insignia de la triple amenaza? No había manera de salir de esto, no con el policía observando cada una de sus expresiones. Todo lo que podía hacer era responder honestamente. Solía hacer números para ellos cuando era niño y vivía en la calle. Para su gran sorpresa, el policía no lo miró con desagrado o incluso disgusto ante esas palabras. Está bien entonces, fueron las únicas palabras que dijo. Espera, ¿eso es todo? El maestro fuego de los dos le preguntó. ¿Crees que eras el único chico que hacía números para una de las pandillas en esta ciudad? No. Él no era tan arrogante. Ni siquiera era uno de los mejores corredores, solo promedio. Entonces no hay razón para que te consideren diferente a los demás. Eres un niño de la calle que maneja números, hay muchos de esos por aquí. Era un hecho duro y duro pero también cierto. Si un niño dejaba de correr números, siempre se podía encontrar otro. Pero ahora necesitaba concentrarse en sus prioridades. Ahora, ¿por qué dijiste que este era un puesto de triple amenaza cuando claramente está hecho por Kabage Corp? ¿Quieres decir además de lo obvio? Mako pensó para sí mismo. Si tuviera más actitud, podría haberlo dicho en voz alta. Pero en cambio, optó por concentrarse en la pregunta que el hombre le había hecho. Vi a un par de miembros de la tríada agregar un compartimento secreto en uno de esos soportes y luego quemar la insignia en él. Y había muchos soportes en el almacén en el que estaban. Supongo que los compraron a granel. Un ceño apareció en el rostro del policía mientras escuchaba la información. ¿Estás seguro de eso? Pregunto. Sí, lo vi suceder. Donde estaba la insignia, el lugar era donde estaba el compartimento. Miró a Mako por un segundo más antes de volver la cabeza. Oye, wey. Gritó. Uno de los otros policías volvió la cabeza para mirarlo. A diferencia del primer policía, era más regordete que fornido. Sí, Tom. Gritó, ¿qué quieres? Ve a mirar ese puesto, ¿quieres? ¿Para qué? El de mando. Este chico dice que hay una insignia de triple amenaza en el estrado con un compartimento secreto o algo así. Tom, ¿estás siguiendo el consejo de un niño de la calle? ¿Te estás volviendo blando de la cabeza? ¿Y cómo diablos iba a saber eso de todos modos? ¿Podrías simplemente hacerlo, wey, y dejar de discutir conmigo? Está bien, está bien, me voy, viejo senil. Eres tan viejo como yo, amigo. Le gritó mientras comenzaba a acercarse al estrado. Mako solo observó el tiralla floja con los ojos muy abiertos. ¿Ustedes no se gustan o algo así? Tom se rió de eso. Yo, ¿no como wey? Fuimos socios en nuestra juventud. No hay nadie a quien prefiera confiarle mi espalda en un apuro. Conozco el sentimiento. El policía lo miró. No es lo mismo en el ring, chico. No estaba hablando del anillo. Estaba hablando de mi hermano. Sin importar en qué tipo de discusiones o peleas se involucraran, él y Bolín siempre se apoyarían mutuamente. HMPH, con la forma en que ustedes dos pelean en el ring, no lo dudo. Pero trata de encontrar a alguien que no sea pariente tuyo. Yo también tengo eso. Tenía a Corra y estaba contento por ello. Pero, ¿por qué el policía le dijo que buscará a alguien en quien pudiera confiar que no estuviera relacionado con él? Eso simplemente no tenía sentido. Si tú lo dices, le dijo Tom. Oye, Tom. Gritó y desde donde estaba junto al estrado. No veo ningún compartimento secreto. ¿De verdad intentaste mirar? Gritó de vuelta. No, fingí estar ciego y lo toqué. Bueno, eso es lo más cerca que estarás de una cita hoy en día. Hubo un estruendo general de risas de todos y cada uno de los policías que escuchaban la pelea a gritos, que eran casi todos. El único que no se divirtió fue Wui. Ja, ja, muy divertido, dijo con voz inexpresiva. Todavía no veo un compartimento secreto. Entonces trata de patearlo. Rodó los ojos ante la idea, pero lo hizo de todos modos. Arqueó el pie hacia atrás y lo estrelló contra la insignia. La madera se rompió fácilmente bajo la fuerza de la patada, haciendo eco en la calle con un fuerte chasquido. El panel se partió en dos mitades, revelando un espacio detrás de él. Maldita sea, hay un compartimento secreto. Gritó para que todos escucharan. ¿No te alegras de haber hecho lo que te pedí ahora? Preguntó Tom desde lejos. La pregunta se perdió en los ruidos que hacían el resto de los policías mientras descendían al compartimiento secreto. El fornido policía puso los ojos en blanco y miró a Mako. Bonitos ojos, chico. Gracias, dijo Mako en respuesta, observando a los policías en el puesto. Fue fascinante verlos trabajar. ¿No tienes un lugar para estar? ¿Eh? Apartó los ojos de la vista para mirar al policía. Dije, ¿no tienes un lugar para estar? Sí, pero puede esperar. Esto es demasiado interesante como para dejarlo ahora. Ja, si crees que te parece interesante, tal vez deberías unirte a la policía y tratar de hacerlo tú mismo. Aunque dijo con buen humor en su voz, Mako lo miró y luego pensó en sus palabras. Había algo en lo que dijo, el maestro fuego podía admitirlo. Tal vez si saliera de Pro Control ahora, sería capaz de encontrar un trabajo con la policía. Ahora estaría del otro lado de la ley. Ubicación. Isla Templo Aire. Diablos, gente. Gritó Bumi cuando apareció en la habitación con una entrada grandilocuente. ¿O debería decir hola hermano? Se corrigió cuando vio que solo había una persona allí. Hola, Bumi, dijo Tenzin sin siquiera mirar a su hermano mayor. Estaba sentado en la mesa mirando las hojas de papel frente a él. Te vas a quedar ciego si sigues mirando esos papeles, hermanito, comentó el hijo mayor de Aang mientras entraba en la habitación y pasaba su brazo sobre los hombros de Tenzin. Eso es cuando miras demasiado al sol, corrigió el más joven. No, estoy bastante seguro de que están mirando papeles. Sabes, me sorprende que aún no estés ciego. El maestro aire gimió levemente y se tapó los ojos con la mano. ¿Qué quieres, Bumi? ¿Qué? No puedo saludar a mi hermanito. Protestó. Ya lo hiciste. ¿Qué quieres? Relájate, Tenzin, estás demasiado tenso. Necesitas relajarte. No tengo tiempo para relajarme. Tengo que concentrarme en el trabajo. Hermano menor, te has estado enfocando en el trabajo del consejo desde que te nombraron representante de los nómadas aire. Te acabas de convertir en padre nuevamente en las últimas semanas. Tómate un descanso. No puedo, dijo con más de una pizca de terquera. Bumi gimió, sabiendo muy bien que Tenzin nos movería de ese lugar hasta que revisar a lo que fuera que estaba en los papeles. Había sido así desde que eran niños y estaba bastante seguro de que había sido así mientras entrenaba con June. A veces era difícil creer que estaban relacionados, a pesar de que su madre les aseguró que lo estaban. Entonces, solo había una cosa que podría ayudar a acelerar esto. Muy bien, ¿en qué estás trabajando exactamente? Le preguntó a su hermano mientras rodeaba la mesa y se sentaba del otro lado. Tenzin levantó la mirada hacia él, mostrando sorpresa en sus ojos. ¿De verdad me estás preguntando eso? Sí, te estoy preguntando en qué estás trabajando. No hay necesidad de actuar sorprendido, Tenzin. Entonces, ¿qué es tan importante del consejo que requiere que no cuides de tu familia? La posible disolución del consejo y el reemplazo del cuerpo de gobierno, le dijo Tenzin. Había preguntado con un tono un tanto sarcástico en su voz pero su hermano hablaba completamente en serio. Durante un largo momento, el paragon miró fijamente a Airbender con una expresión ligeramente boquiabierta. Luego se lo quitó de encima. ¿Está bien, cómo puedo ayudar? Y lo lamento. Me escuchaste, Tenzin. ¿Cómo puedo ayudarte? Bumi, no quiero ser grosero, comenzó. Pero este es un asunto político y no eres un político. Eres un comandante de las fuerzas de la República Unida, no eres parte del consejo. Esta no es solo una acción política de la que estás hablando. También involucra a los militares y dado que el general Lirono está aquí, lo reemplazaré. Además, como paragon, tengo derecho a involucrarme. En la política de Ciudad República. Tenzin honestamente se había olvidado de eso. Cuando se creó por primera vez la República Unida, los líderes temporales habían sido los cuatro paragons. Pero una vez que se estableció el consejo, técnicamente habían renunciado a su autoridad, a pesar de que Lord Soka se convirtió en el representante de la tribu Agua del Sur. Se usó la palabra técnicamente porque los paragons aún podrían entrar y tomar el control nuevamente, si sintieran la necesidad de hacerlo. Afortunadamente, no lo habían hecho. Está bien, puedes ayudar, le dijo a su hermano. Una gran sonrisa apareció en su rostro ante esa noticia. Me alegra escuchar esa noticia. Estoy seguro de que podemos resolver esto más rápido que esa vez que yo. Me has contado esa historia antes, Bumi, lo interrumpió Tenzin antes de que pudiera comenzar. Hizo una pausa a mitad de palabra, con la boca abierta. Luego lo cerró y frunció el ceño al air vender con recelo. En realidad, él dijo. ¿Te he contado sobre la vez que estuve atrapado en una isla con solo cocos y un monocerdo como compañía? Si tú tienes. De hecho, no había perdido ni iba a perder el tiempo escuchando las historias de Bumi. Siempre fueron completas exageraciones e imposibles de creer. Si lo hubiera dejado continuar, probablemente habría escuchado a Bumi dando vueltas en una pelea a muerte con el monocerdo, solo para salir como el mejor de los amigos, usar los cocos para construir una balsa. Para salir de la isla y regresar al continente, ni siquiera pensó que Bumi había abierto un coco, y mucho menos había usado un poco para hacer una balsa. El ceño sospechoso se desvaneció y fue reemplazado por un ceño fruncido de decepción. Oh, está bien, concedió. Puede que no haya podido contar una de sus historias épicas, algo que siempre le encantó hacer, pero había algo importante que hacer. Así que vamos a... Oye Tenzin, ¿puedo hablar contigo? La voz de Korra habló desde el otro lado de la puerta un segundo antes de que ella abriera y entrara. Se detuvo a medio paso cuando vio que no estaba solo. Oh, lo siento, Bumi, se disculpó con el paragón. No pensé que estabas aquí. Ah, no importa eso, le dijo con una sonrisa. A veces, yo tampoco sé que estoy aquí. No puedo creer eso, murmuró Tenzin para sí mismo. ¿Eh? ¿Qué fue eso, Tenzin? Le preguntó su hermano, moviendo la cabeza para mirarlo. Nada, dijo poco antes de girar la cabeza para mirar a Korra. ¿Qué pasa, Korra? Preguntó. Oh no, no te librarás tan fácilmente, Tenzin. ¿Qué fue lo que dijiste? Bumi le exigió a su hermano, inclinándose sobre la mesa para verlo mejor con una mirada de sospecha en su rostro. No dije nada, Bumi. Te estás imaginando cosas. ¿Qué pasa, Korra? El avatar miró a su maestra y al paragón. ¿De qué estás hablando? Les preguntó a ambos. Nada, dijo su maestra antes de que el paragón pudiera hablar. Oh, ¿entonces de qué estabas hablando antes de que yo entrara? Esa pregunta hizo que ambos se miraran. ¿Deberían decirle lo que estaba pasando con el consejo en este momento? ¿O debían esperar hasta que hubiera tenido lugar una acción más firme? Ella era el avatar después de todo. Pero Bumi era un paragón y no sabía lo que estaba pasando con el consejo. Y si bien eso podría corregirse rápidamente, Tenzin se había propuesto mantener a Korra fuera de la política del consejo tanto como pudiera por ahora, especialmente después del grupo de trabajo de Tarlok. Es algo de lo que te hablaré más tarde, le dijo finalmente Tenzin. Bumi no dijo nada, pero asintió en silencio. Korra frunció el ceño un poco ante esa respuesta. No soy un niño, Tenzin. No necesitas ocultarme cosas. El mero hecho de que ella haya dicho eso demuestra que es una niña, pensó Bumi para sí mismo. No lo dijo en voz alta ni puso los ojos en blanco ante sus palabras, ya que eso solo lo habría empeorado. ¿Ves, June? Sé cuándo mantener la boca cerrada. Y su maestro no tenía ninguna fe en él. No te ocultaremos nada, Korra, le dijo su hermano al avatar. Pero de lo que estamos hablando aún se está desarrollando y tu ayuda no es necesaria en este momento. Ahora, ¿qué necesitas? Pensé que estabas ayudando en el hospital, restaurando las habilidades de Lost Bend. Lo estaba, respondió mientras se acercaba a la mesa. ¿Puedo sentarme? Preguntó, mirando el espacio abierto entre los dos. Por supuesto, respondió Tenzin, señalando hacia dicho lugar. Cuando ella se sentó, él se inclinó ligeramente hacia ella y colocó los brazos sobre la mesa, ocultándole también la vista de los papeles. Entonces, ¿por qué no estás en el hospital? Bueno, salía a almorzar con Mako, solo para descubrir que Yoe estaba allí con él, comenzó. ¿Estaba ella acompañando? Preguntó Bumi. Ella gimió un poco. Sí. ¿Por qué tiene que ser tan anticuada? Esa fue una respuesta fácil para aquellos que lo sabían. Por suerte para ella, lo hizo. Es porque nuestra madre era anticuada. Ella lo miró con una mirada de confusión. ¿Katara? Ella preguntó. No conozco a ninguna otra madre. Compartió una mirada con su hermano. Eso siempre había sido algo extraño cuando su padre estaba vivo. Siempre decía que no tenía padres, confundiendo a sus hijos hasta que mamá le explicó que fue criado por monjes, especialmente por el monje Gyarzo. No recuerdo que ella fuera así. Tú no estabas cuando éramos más jóvenes. Cuando Tenzin aquí comenzó a salir con Lin y luego con Pema, mamá siempre hacía que el tío Soka fuera el acompañante de sus citas y le informaba una vez que terminaba. Me alegré de haber estado en el ejército cuando eso estaba pasando. De acuerdo, como llegó allí no fue ortodoxo, pero aún así estaba contento. De todos modos, dijo Tenzin, queriendo hacer avanzar la conversación. ¿Qué pasó con Yue, corra? Comenzamos a hablar sobre lo que estaba pasando en el hospital. Ella me preguntó si debía darle a una persona su doblamiento hacia atrás o no. Cuando dije que debería hacerlo, señaló que algunas de las personas que venían a verme habían sido criminales antes. Amon llegó a ellos y probablemente regresaría a eso si restauró su control. Sorprendentemente, Bumi fue la que habló primero en lugar de Tenzin como esperaba. Oh, entonces ella te planteó la pregunta del deber, ¿eh? Supongo, respondió ella un poco vacilante, insegura de lo que estaba diciendo. Pero él solo sonrió y siguió hablando. Sí, lo hizo. Siempre pensé que era una pregunta que los Paragons le hacían a sus estudiantes. Uh. Supongo que también se puede usar con otras personas. ¿De qué estás hablando? Es una pregunta que nuestros maestros nos pasaron. Y aparentemente, también se puede usar en avatares. ¿Cuál es la pregunta? Ella prácticamente exigió. Él le dio una mirada. Ya lo sabes, Yue te lo dio. ¿No estabas prestando atención? Claro que yo estaba. Entonces lo sabes. Bumi, quizás podrías tratar de explicárselo. Tenzin sugirió a su hermano. Pero él se negó. No, ya se lo dijeron y le dieron un ejemplo. Depende de ella resolverlo todo. Korra frunció el ceño al Paragón de los Nómadas Aire. Bien, si vas a ser así, dijo levantándose de la mesa. Voy a ser así. Este va a ser uno de esos momentos de hundirse o nadar en tu vida, Korra. No puedes tener ninguna ayuda con ellos. No sabía que era más molesto. El hecho de que él le negara cualquier ayuda con la pregunta o el hecho de que sus palabras tenían sentido. Él, definitivamente es más molesto, decidió. La puerta se abrió de nuevo y un huracán virtual entró en la habitación. Por supuesto, así es como Tenzin siempre lo llamaba cuando sus tres hijos entraban corriendo a una habitación al mismo tiempo. Korra 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 korra. Gritó Iki mientras casi rebotaba hacia el avatar. Respira, Iki, respira, le dijo Jinora a su hermana mientras ponía los ojos en blanco ante las payasadas. Korra, por otro lado, no pudo evitar sonreír. ¿Qué pasa, Iki? Le preguntó a la hiperactiva maestra Aire mientras rebotaba en su lugar. Se detuvo y miró a la mujer mayor. Vamos a jugar. Sabes que podrías haber dicho mi nombre una vez y luego decir eso, ¿verdad? ¿A quién le importa? Preguntó con un encogimiento de hombros descuidado. Vamos a jugar. Sí, vamos a jugar a comandar y conquistar. Melo gritó a todo pulmón, tomando una pose dramática con el dedo apuntando hacia adelante. Pero se arruinó cuando decidió tirarse un pedo, en voz alta. Sus hermanas comenzaron a emitir sonidos de arcadas mientras se tapaban la nariz. Tenzin y su hermano ni siquiera parpadearon ante la acción, habiendo pasado ellos mismos por un periodo de flatulencia mejorada con aire control. Korra estaba en el medio de los dos, no completamente asqueada por lo que había sucedido pero arrogando la nariz por el olor. Melo, se supone que debes advertir a la gente cuando vas a hacer eso, le dijo al niño. Oh, lo siento, dijo sin una pizca de disculpa en su voz. Y no vamos a jugar ese estúpido juego, le dijo Iki a su hermano. No es estúpido, es genial. Le dijo él a cambio con una mueca de enojo en su rostro. No, no lo es. No cuando eres el comandante. Bueno, es aburrido cuando juegas al comandante. Simplemente nos sentamos a jugar con carritos. Eso sucedió una vez. Una vez. Insistió ella, sus mejillas enrojeciendo de ira o vergüenza. Parecían que estaban a punto de comenzar a pelear, hasta que Korra intervino para ayudar. Oigan, tengo una idea, les dijo. ¿Por qué no jugamos una ronda de airball? Me vendría bien el ejercicio. Tanto Iki como Melo desviaron su atención el uno del otro y la miraron. Pero Korra, apestas en airball, le dijo Melo. Sí, apestas peor que Melo, dijo su hermana. Su hermano comenzó a sentir con la cabeza, hasta que se dio cuenta de lo que había dicho. Oye. Le gritó, girándose para mirarla con una expresión de enojo en su rostro. Melo, voz interior, le dijo Tenzin a su hijo antes de que algo más se saliera de control. ¿Qué tal si tratamos de enseñarle el scooter de aire a Korra? Ginora sugirió a sus hermanos, haciendo las paces entre ellos. Funcionó. Ambos giraron la cabeza para mirar a Korra, con sonrisas traviesas, y posiblemente crueles, formándose en sus rostros. La tribe su woman se sintió un poco más que incómoda al ver esas sonrisas. Uh, no lo sé, dijo ella. No funcionó exactamente la última vez. Lo sabemos, dijo Iki. Pero la práctica hace al maestro, ¿verdad? Creo. ¿Adivinas? ¿Qué pasa con estas conjeturas? No hay tal cosa aquí. Melo declaró con un intento de voz autoritaria. No funcionó porque su voz se elevó al final. Él tiene razón. Iki estuvo de acuerdo. Vamos, Korra, dijo Ginora, uniéndose a ellos para arrinconar al avatar, por así decirlo. Sabes que tienes que aprenderlo. Bien, dijo ella con un suspiro de derrota. Simplemente no te rías demasiado esta vez, ¿de acuerdo? Duele volar de esa bola de aire. No haremos promesas. Declaró Melo. Eso no es lo que quería escuchar, Melo. No me importa. Nos vamos. Salió de la habitación y sus hermanas lo siguieron, poniendo los ojos en blanco ante sus payasadas. Al no tener elección en el asunto, Korra solo podía seguirlos fuera de la habitación. Tanto Bumi como Tenzin observaron en silencio mientras los niños salían de la habitación. ¿Cómo le va con aire control? Bumi finalmente le preguntó a su hermano. Ella tiene lo básico pero todavía está trabajando en los movimientos avanzados, respondió. Parece que está teniendo problemas con el Scooter Air, comentó. Un poco raro cuando lo piensas. ¿Qué te hace pensar qué? Oh, vamos, Tenzin. Eso es básicamente papá en el cuerpo de una mujer de la tribu. El maestro aire de los dos frunció el ceño ante el comentario. Aunque técnicamente era cierto, no creía que fuera necesario decirlo así. Korra es su propia persona, no nuestro padre. Por favor, recuerda eso, Bumi. El paragón le frunció el ceño. Lo sé, Tenzin. No necesitas recordármelo. Lo siento. El ceño se redujo hasta que fue reemplazado por el mismo tipo de sonrisa que acababa de ver en sus hijos. Además, si mi memoria no me falla, y generalmente lo hace, tú mismo tuviste algunos problemas con el Air Scooter cuando papá te estaba entrenando. Tenzin sabía de lo que estaba hablando. Cuando Aan comenzó a enseñarle cómo usar el Air Scooter, le tomó al menos ocho intentos antes de que finalmente lo dominara. Siempre sintió que su padre se había decepcionado de él por no haberlo entendido de inmediato. ¿Podríamos por favor volver al asunto en cuestión, Bumi? Le preguntó a su hermano. Oye, no escucharás quejas de mí, dijo el militar en respuesta. Por favor, esto es serio. Lo sé. Tienes mi atención. Eso espero. Tú lo haces. Volvieron su atención a los papeles sobre la mesa. ¿Qué estás diciendo, hermano? Bolín le preguntó a su hermano, mirándolo como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar, que no podía. Estoy diciendo que probablemente deberíamos buscar carreras diferentes a Procontrol, le dijo Mako, repitiendo lo que acababa de decir. Su hermano solo lo miró con una expresión atónita. Luego miró a Corra. Dime que estás escuchando esto. Estoy un poco sorprendida, admitió antes de girarse para mirar a su novio. ¿Por qué estás pensando en esto? Todavía nos quedan algunos años jugando Procontrol. Lo sé, admitió Mako. Pero, ¿qué sucede cuando se acaben esos años? ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, yo soy el avatar, respondió ella a su pregunta. Haré lo que necesite mi atención. Estaba hablando de nosotros, simples mortales, Corra. Oye, soy inmortal, protestó ella. ¿Sabes a lo que me refiero? Por supuesto que sí. Es una de las razones por las que te amo. Ambos compartieron una sonrisa y se inclinaron para besarse. Fue recibido con fuertes quejas y arcadas del otro lado de la mesa, principalmente de los niños. Vamos chicos. Ahora sí les grito. Estamos tratando de cenar aquí. Entonces no mires, genio, le dijo el avatar de los dos a la rubia antes de agarrar a su novio y empujarlo en un profundo beso. Las quejas se hicieron más fuertes al verlos besarse. Es decir, hasta que Pema golpeó fuertemente la mesa con un cucharón de madera, llamando la atención de todos. Niños, si no desean comer postre, sigan así, advirtió a Meelo e Iki, Jinora no se había unido, había estado leyendo. Ahora sí, sé que te has sentado en esta mesa por más tiempo que Mako o Corra, pero aún eres un invitado en esta casa. Por favor, compórtete como tal. Sus dos hijos se quedaron quietos y en silencio ante la amenaza de no tener postre, Jinora se rió al verlo, pero se quedó en silencio cuando parecía que el ojo de su madre se posaría sobre ella. Ahora sí, por otro lado, solo murmuró en respuesta. Sí, sí, lo tengo. A pesar de que dijo esas palabras, no hizo contacto visual con ella. Bien. Mako y Corra, dijo mientras giraba la cabeza para mirarlos a los dos. Por favor, concéntrate en tu cena. Está bien, Pema, le aseguró Corra rápidamente. Al igual que Arashi, no quería ponerse en su lado malo. Gracias. Dejó el cucharón y volvió a su comida, haciendo que sus objetivos respiraran un pequeño suspiro de alivio. La han visto usarlo. En sus manos, era un arma mortal. De hecho, algunos de ellos estaban seguros de que si ella no hubiera estado embarazada de Rohan o no lo hubiera dado a luz, habría podido acabar con los igualitarios al tomar ese cucharón y perseguir a Amon. No veo cuál es el problema aquí, Pema, dijo Bumi desde donde estaba sentado al otro lado de Tenzin. Son jóvenes, que se diviertan. Yo sí, le dijo ella. Pero estamos aquí para disfrutar de la cena. No estaba hablando de esos dos. Hizo un gesto a Mako y Corra. Estaba hablando de tus hijos. ¿Mis hijos? Repitió con un tono ligeramente confundido en su voz. Sí, déjalos molestar a los tortolitos. Nunca tuve esa oportunidad cuando era joven. Ciertamente lo hiciste, dijo Tenzin a su hermano. Recuerdo tus payasadas cuando invité a Lina a cenar. Bueno, un, uh, trató de encontrar una respuesta y agarró la primera que se le ocurrió. Solo era un niño. ¿Tenías 27 años? Dijo su maestro aire de un hermano en completa inexpresividad. Y usted había estado de permiso del ejército. Una gran cantidad de risitas provino de los jóvenes en la habitación cuando vieron a su tío muy nervioso. Silencio desde la galería de Maní. Bumi les gritó con un tono casi histérico en su voz. Bumi, no les grites a mis hijos, le advirtió Pema, su mano fue hacia el cucharón. Vio la acción y al instante se calló. Si bien su maestra podría haber sido la mujer más aterradora que jamás había conocido, Pema estaba en segundo lugar. Y si había una cosa que sabía a ciencia cierta, era que no hagas enojar a las mujeres que dan miedo. No tendría tiempo para arrepentirse. Arashi se estaba riendo en voz baja mientras observaba todo lo que sucedía a su alrededor. Esta fue solo una noche normal con la familia Air Nomad y se alegró por ello. Necesitaba una buena dosis de normalidad después de todo lo que había pasado. Mientras comía su comida, notó que Asami estaba picoteando su comida. Hoy en día, por lo general comía como si estuviera a punto de morir, y considerando cómo la entrenó Jiji, eso no estaba muy lejos. ¿Qué pasa, Asami? Preguntó, llamando su atención y la atención de todos los demás. Ella lo miró a él. No es nada, respondió ella con bastante facilidad. Eso solo lo preocupó más. ¿Está seguro? Si estoy bien. Volvió su atención a la comida frente a ella. Esta vez, Korra la miró. Personalmente, el avatar pensó que ella era así porque le había arrebatado a su novio. Desde entonces, tenía medio miedo de acercarse a ella y hablarle. Pero también se dio cuenta de que este miedo suyo no podía permanecer allí para siempre. ¿Está todo bien, Asami? Le preguntó a la chica sentada junto a Arashi. Miró a la mujer de la tribu. Estoy bien, respondió ella. Sus ojos verdes adquirieron una mirada de frialdad que envió un pequeño escalofrío por la columna vertebral del avatar. Eh, está bien. No, no lo es, dijo Arashi. Poniéndose terco. ¿Qué te pasa, Asami? ¿Es Jiji? No, no es tu abuelo. ¿Dónde está Naruto, por cierto? Bumi preguntó, mirando alrededor de la mesa. La familia de su hermano estaba allí, junto con los hurones de fuego, el alumno de Naruto y su nieto. Pero no estaba Naruto. ¿No se suponía que él vendría? Sí, lo era, estuvo de acuerdo Tenzin. Durante sus discusiones sobre lo que debería suceder con el gobierno, ambos hermanos acordaron que era necesario llamar al Paragón de la Nación del Fuego. Había estado allí al comienzo de Ciudad República y de la propia República Unida. Necesitarían su consejo sobre cómo proceder. Tenzin había hecho la llamada e invitó al hombre a cenar esta noche para que pudieran discutir la situación después. Pero mientras su alumno y su nieto habían aparecido, él no. Fue desconcertante. Afortunadamente, Arashi tenía la respuesta. Se iba con Asami y conmigo cuando sonó el teléfono. Cuando lo colgó, nos dijo que nos adelantáramos. Tenía algunos asuntos que atender. ¿Qué tipo de negocio? Preguntó Mako. No lo sabemos. Solo negocios, respondió encogiéndose de hombros. Estaba acostumbrado a que su jiji se fuera así. Al menos tuvo la cortesía de decirle que esta vez iría a algún lado. ¿Se unirá a nosotros? Pema le preguntó. No sé. Por mucho que le molestara, no sabía el paradero de su jiji cada segundo de cada minuto de cada día. ¿Podríamos volver al foco principal aquí? Bolín prácticamente exigió mientras miraba fijamente a su hermano. Vamos, no, le dijo Mako, sabiendo muy bien de lo que estaba hablando. Tenías que haberlo pensado. De hecho, no lo hice. Siempre había pensado que seguirían Procontrol hasta que tuvieran el pelo canoso y fueran viejos, ganando todas y cada una de las temporadas. Somos buenos en Procontrol. ¿Por qué tendríamos que encontrar algo más que hacer? No tenemos que ser buenos en una sola cosa en nuestras vidas. Podemos encontrar algo más para hacerlo bien. Y además, no vamos a ser jóvenes para siempre. Pero ahora somos jóvenes. La puerta del comedor se abrió de repente, haciendo que todos giraran la cabeza para mirarla. Vieron a Naruto de pie con una mirada de leve irritación. Jiji, estás aquí, dijo Arashi, levantándose del suelo. Dije que lo estaría, respondió su abuelo. Pero surgió algo que requirió mi atención. ¿Fue esa llamada telefónica? Preguntó a Sami, también poniéndose de pie. Sí, respondió poco antes de entrar en la habitación. Como una sombra siguiéndolo, otra persona entró en la habitación con él. Al ver a la segunda persona, tanto Arashi como a Sami reaccionaron con sorpresa. ¿Ustedes? Dijo Arashi, señalando a la mujer que había visto por última vez hace tres días. Buenas noches, mi nombre es Rinatake, dijo con una pequeña inclinación de cabeza. Su apariencia y vestimenta sorprendieron a quienes no la habían visto antes. No había duda en sus mentes de que ella no provenía de ninguno de los países doblados. Pensé que fue arrestada por la policía, dijo a Sami. Ella recordaba claramente a su maestra ayudándolos a acogerla. Lo estaba. Ahora ha sido liberada bajo me custodia, le dijo Naruto a su estudiante. Y estaremos trabajando para terminar su misión aquí en Ciudad República. Fin del capítulo.